El asunto de cómo inicio es un poco, este sería mi cuarto libro, porque ya hemos escrito anteriormente otros libros respecto a temáticas indígenas, pero esto hemos querido trabajar un poco más de manera objetiva para visibilizar esta pluralidad desde el marco intercultural y plurinacional. Aquí nos han echado la mano y quiero hacer mi reconocimiento público a los hermanos, a las mamas, a los taitas, a los amautas, a los jóvenes que se han involucrado de una u otra manera, no solamente como informantes, sino incluso en actividades, el mismo hecho de socializar, los avances de la investigación, ellos se han empoderado para hacer reuniones con las comunidades. Eso para mí es como una, no solo gratitud, sino una responsabilidad de que esto se haga realidad como libro. Desde dos perspectivas hemos querido hacer esta investigación, por un lado no perder este legado que no es derricente, no es con el reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos, sino que los pueblos originarios somos milenarios, vivimos miles y miles de años antes de que llegaran los hermanos de la sociedad inca y también la conquista española. Otra línea importante de investigación es la integración de los pueblos. Los pueblos siempre teníamos una red de integración, entre ellos está la lengua, los saberes, las tradiciones, las costumbres, las fiestas, la gastronomía. Entonces, esos puntos hemos querido rescatar que sirva como insumo para la educación actual, para la construcción de esta política inclusiva, plural y multidisciplinaria, incluso diría multietnica. Iniciamos entre conversaciones con los taitas y algunas autoridades golpeando las puertas en el 2014. Esto ha llevado un tiempo prudente, hemos tenido que validar con las comunidades nuevamente los saberes, a fin de que tengamos una lectura apropiada y también que el documento sea legible. Gracias a Dios, ahora ya puede ser el libro, también ha pasado por manos de expertos, no solamente indígenas, sino también de expertos académicos del mundo mestizo. Por eso lo queremos considerar que este es un aporte para el diálogo intercultural entre iguales. Creo que esto viene de sangre, nosotros creemos mucho en la reencarnación, si se quiere, de nuestros abuelos. Y siento que por mi venas y mi corazón dice que no podemos quedar con las manos cruzadas, todos venimos con un propósito y nuestra existencia aquí debe dejar una huella y creo que es el mejor momento para compartir estos conocimientos de mis hermanos taitas, mamas de pueblos originarios. Que para nosotros, el pueblo indígena, será un grato honor tener a todos ustedes, autoridades, estudiantes, líderes, jóvenes, todos, absolutamente todos están cordialmente invitados, el evento es gratuito y abierto a todo público. Así que le esperamos en la Casa de la Cultura el 25 de septiembre. Se desarrollará el evento desde las 6 y 30 horas en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Muchísimas gracias de todo corazón, le esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!